Gracias y muy buenas noches. Hoy los abogados defensores llamaron al sheriff Lupe Treviño a testificar esta mañana en la Corte Federal de McAllen y responder a las preguntas acerca de las actividades ilícitas por exmiembros de su departamento. Noticias 48 estuvo presente durante esta sesión del juicio del exoficial Jorge Garza, donde el sheriff tuvo que responder a las acusaciones en las que lo implican a él y a agentes de su departamento, incluyendo miembros de la Unidad Panamá, en el mal uso de fondos y la recolección de dinero para su campaña de reelección y la compra de una lancha. Treviño en cierto momento aclaró que no acepta ningún tipo de contribución por parte de narcotraficantes y que incluso ha rechazado contribuciones monetarias de personas que no conoce. También aseguró que todo dinero que recibe está registrado en cuentas públicas. Cuando fue preguntado acerca de la obtención de su lancha, el sheriff dijo haberlo pagado con un cheque y con la venta de otra lancha más antigua que ha tenido por varios años. Cuando los abogados lo interrogaron acerca de las declaraciones de que él pidió dinero para su lancha por medio del comandante Joe Padilla y el exagente JP Flores, el sheriff aseguró nunca haber escuchado tal cosa y que esa declaración era totalmente absurda. Después de un largo día de testimonios, Noticias 48 siguió al sheriff mientras salía de la corte, quien respondió preguntando frente a las cámaras, ¿quién es el que está siendo juzgado? Además, Treviño añadió que él solo sabe lo que ve y lo que le informan. Seguramente es un caso que continuará causando controversia y del cual le continuaremos informando. Para Noticias 48, soy Oscar Margain, Univisión.